El episodio más esperado por muchos, estoy segura que es así porque me lo han escrito cien mil veces, Sasha Barbosa, o como la conoce el planeta entero, Sasha Fitness está con nosotros el día de hoy. Y si bien esta mujer es un libro abierto y ha contado absolutamente toda su vida, hoy hablamos de cosas que quizás nadie se les ha preguntado, ¿ok? Yo me divertí un montón y sé que tú también lo vas a hacer. Por supuesto, ya saben que tengo un equipo increíble que me ayuda a que esto salga, nene, comenzando con mi agencia de publicidad Whiplash, el mejor estudio, que lo están viendo, lo están escuchando aquí en Miami. Mi Gravity y, por supuesto, mi PR, Ale Trémola. También en ese equipo quiero sumar a mis Patreoncitos que siguen sumándose también para disfrutar, por ejemplo, entre los beneficios, un episodio exclusivo con cada invitado que está aquí semana tras semana. Hay otros beneficios, como les dije, pero bueno, el link está allá abajo en la cajita de información. El episodio de hoy de Sasha para Patreon quedó también divino. También, si nos estás escuchando, te invito a que me dejes un review en cualquier plataforma que nos estés haciendo esto, básicamente. Y si nos estás viendo, nos estamos mudando de canal. A dejar el show podcast para que nos vayas a seguir por allá, porque de repente vamos a desaparecer de acá. ¿Ok? Habiendo dicho todo esto, aquí está Sasha Fitness. Sí logró, sí logró. Mira, Sasha, ¿cuánto tiempo tengo fastidiándote? No seas mentirosa. Tienes rato ya y apenas me escribiste hace unos meses. No seas mentirosa, no seas mentirosa. Aparte que aquí tengo testigo, porque Lulu a veces interviene, Sachita, que como que yo digo, oye, no, acaba de nacer, acaba de nacer cienita. No voy a la... Es más, y ahorita que me quedas así, eso te voy a repetir diez veces. Porque aquí también como yo decidí, que yo no quiero que sea entrevista, sino que sea conversacional. Conversación, mamita, a nosotras no nos falta, entonces te voy a ladillar. ¿Ahorita qué me diste de carta libre? Toma tu tomate. Está fregada. Mira, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida de mamá de tres? Me trata muy bien. Aquí estoy escapada, aprovechando. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Te logro manejar, porque el otro día mi cuñada me estaba diciendo, como que vio unas fotos de estas que te... El celular yo no sé, si a ti eso te gusta o no te gusta, pero que de vez en cuando te lanzo una foto de hace diez años, qué sé yo. Y ella me dice, extraño a esa persona, ella es mamá de un varón, y viene otro varón en camino y me dice, porque yo ahí no me preocupaba. Y yo digo, pero yo no soy mamá, ella se está preocupada. Daniela, no estás preocupada. Te pasa a veces que tú piensas en cómo era Sasha sin ser mamá. Sí lo pienso, pero a mí me encanta ser mamá. O sea, yo estoy practicando ser mamá desde que era niña. Yo jugaba muñecas y me encantaba el tema de ser mamá. Yo una vez en unos carnavales me disfracé de embarazada. Yo no sé cómo mi mamá y mi papá me dejaron. Pero un globito. Me metí en personaje, me acuerdo que me puse como un body de danza y me metí una almohada y un vestido de arriba y fui a mi comparsa a competir como mujer embarazada. No, chamba. Entonces, como que yo me lo disfruto bastante. Pero sí es caos. Tres niños es caos. Pero me encanta. Y Sarna con gusto no pica. Es verdad, es verdad. Y yo sí lo veo en las mamás como que ya se genera como una dinámica. Todavía creo que sí en hasta chiquita, pero ya deben tener como que todo ya fríamente calculado y estudiado. Y tú tienes un esposo presente, ¿sabes? Como que tienes, que te lo he escuchado decir, poca familia cerca. Pero creo que sí tienes como que te visitan de vez en cuando y ahí respiras un poquito. Bueno, ayuda de familia no tengo. Por ejemplo, cuando tuve a Abril, que vivíamos en Maracaibo, sí tenía bastante ayuda. Y la gente no sabe el apoyo tan grande que es tener abuelos, tíos, primos cerca. Entonces, aquí lo que me ha tocado es nosotros unirnos muchísimo y tengo ayuda. Tengo una señora que me ayuda con las niñas porque ellos son mayoría. No puede haber mayoría en una casa. Porque hay golpe de estado. Hay golpe de estado. ¿Te ha pasado ya? Un intentón de golpe de estado. Intentan, pero yo soy más dura que lo odio. No parece. ¿Qué es lo que la gente, que esto yo te lo pregunté cuando fuiste con Mari, que idealizan hoy en día de ti? O sea, porque me cuentas todo esto y me puedo imaginar, todo el mundo piensa que tienes toda la vida fríamente calculada. Pero te he escuchado ahorita más abiertamente, con más frecuencia también, decir, no, me estoy arrancando los pelos. Y eso uno conecta. Sí. Yo, en las redes, por supuesto, uno siempre pone su mejor cara. Claro, claro. Porque la idea es que la gente se entretenga, no que se deprima. Total. Pero, o sea, yo pierdo la paciencia muchas veces también. O sea, porque me abrumo. Porque tener la carga mental de tres niñas y recordar todas las actividades, todas las citas, todas las cosas que hay que hacer. Más el trabajo, más trabajar con la pareja. O sea, yo a veces estoy embotadísima y pierdo la olla constantemente. Pero una habilidad que tengo es saber pedir disculpas. ¿Cuándo me equivoco? Que, por supuesto. Ay, mi vida, perdóname, no te debí alzar la voz. Es mi culpa, no es la tuya. Nunca es tu culpa que alguien te alce la voz. Es la mía, perdóname. Lo voy a tratar de hacer mejor. ¿Me entiendes? Creo que eso es importante, pero me pasa, por supuesto. Y también algo que la gente cree es que así como yo soy en las redes de, epa tal, que he hecho vaina, que si me encuentran voy a ser así. Yo soy así con la gente que le tengo confianza. Pero si no me conoces, soy introvertida. No soy tímida. Siempre voy a ser amable y simpática y te voy a dar la foto y te voy a dar un abrazo. Pero hay gente que... ¡Échame un chiste! ¡Échame un chiste! No, soy un poquito más callada. Andy, en el contrario, que la gente no lo ve tanto en las historias, que creen que él es más serio, él es más rochelero. O sea, yo lo dejé de llevar a los meet and grits que yo hacía porque ella decía... Ajá. Hermano mío, o sea, eran dos... Estás robando el show, papito. Tres horas ahí con cada persona y además robándome el show. Pero sí soy como un poquito más introvertida. Si agarro confianza es otra cosa. A mí eso me pasa igualito. Como que, bueno, y también creo que uno, la gente como que lo sigue a uno, conoce tanto de la vida de uno y uno, entonces están esperando como que sea una conversación en círculo y no sé qué preguntarte. O sea, entonces, bueno, soy simpática, hola, Italia, no sé qué, pero a ti debe ser complicado. Pero tú has hablado abiertamente de que tú no eres así lanzada, entonces... O sea, nunca voy a ser antipática, porque eso sí no te tengo. No voy a ser antipática y voy a conversar y te voy a preguntar si veo lo que te puedo preguntar, te lo pregunto, pero no es igual. Que en las historias, porque además yo no dimensiono a la gente que me está viendo. O sea, mis historias las ven un millón y pico, diario, y yo no estoy pensando porque si uno lo piensa uno se corta. Está loca, sí, 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 sí. Pero sí, esas son como las dos cosas que yo creo que la gente a veces como no... Porque me dicen, ay, Sasha, tiene tanta... Porque me encanta hablar del tema de la maternidad. Entonces hay mamás que me escriben como que, concha, Sasha, tú sí eres paciente. Y yo, ¿y tú qué idealizas? Porque yo, sí, he estado como mucho viendo ahorita las redes, ¿no? Y justo estaba hablando con Nadia María, que estuvo en estos días acá. Que sin querer, uno también cae en ese juego. Y que yo más bien trato de yo hacerme el discurso adentro, esto no es así, ¿sabes? Porque en Instagram, en TikTok, ahorita TikTok es nuestra nueva enciclopedia. Uno ve nada más lo bonito. Y sin querer, uno, no sé qué tanto lo estás consumiendo ahora que estás más ocupada. Pero sin querer tu cabeza, también tú idealizas otras cosas. Positano. El otro día estaba hablando con mi esposo de Positano. Ahorita Positano no se puede ir. Porque está lleno de gente, no hay restaurantes, no hay cocina, no hay una esquinita de playa, no hay nada, no hay absolutamente nada. Entonces creo que uno idealiza así. ¿Qué te pasa a ti que tú estás idealizando? Yo creo que me pasa con la gente que sigo en redes, que veo que tienen familia, pero viajan todo el tiempo y hay un evento y van y salen a comer. Y yo digo, ¿cómo tienen la energía? Si en algo nos parecemos tú y yo, es que somos un poco ermitañas. Con todo eso tú vas a más eventos que yo. O sea, a mí me invitan a tanta cosa y yo al 99.9% no voy. No voy porque... Te tiene que forzar. Pero es que yo no soy farandulera. Entonces, eso por un lado. Y el tener esa energía de, ok, vamos a viajar. Yo nada más pienso en las maletas. O sea, yo viajo cuando las niñas tienen vacaciones. Pero como que hay eventos y la gente viaja. Me han invitado a hacer cosas, conversatorios, que sí, en distintas partes. Y no voy. Y es como... Y por ejemplo, me dicen, te vamos a pagar tal y yo... Es la logística. La gente no entiende. Nadie se cansa. Sí. Te lo digo. Yo ahorita estoy haciendo ese ejercicio tal cual. Me diste en el clavo porque en este día lo hablaba con las amigas que me consiguen los eventos. Que al final somos las mismas diez gatas que estamos siempre en las mismas diez cosas. Pero yo le digo, creo que esto yo nada más me esfuerzo por venir para verlas a ustedes. Porque también, como la gente está tan enrollada contra cien mil cosas, uno va al evento, se toma una fotito y cumple con la marca o el evento y tal, no sé qué. Pero lo que estoy ahí es chismeando y ya está. Y lo que quiero es comer o beber o simplemente estar ahí con la gente. Pero te entiendo perfectamente porque es como... Es de tanto. Y después tú dices, vale la pena. Porque esa es la otra. Yo digo, ahorita estoy siendo como más pichirre con mi tiempo y todo eso. Entonces tú dices, vale la pena. Y yo te entiendo, tú tienes tres chamas, vale la pena. Tienes tu pareja, tienes tú tu vida. Tú te quieres así ser tirada a ver una serie. Como que las prioridades de uno... Yo creo que las redes sociales ahorita le ponen mucha presión a uno, el que está como creando contenido y eso, de estar relevante. Es como que todo el mundo hace reels y todo el mundo hace eventos y todo el mundo viaja. Y yo estoy metida con mis hijas, en mi empresa, en mi vaina. Y cada vez, no tanto como antes en las redes sociales, porque es que yo tengo más de 10 años en redes. O sea, es como que ya me estoy fundiendo. Sí, sí, sí. O sea, y la gente, pero ¿sabes cuando vas a hacer otra cosa? Y otro video y otro video y yo digo, sí, déjenme que crezca la niña. O sea, ¿me entiendes? Creo que las redes sociales se han puesto, las veo como una ola enorme, como un tsunami que siento que me va a llevar. O sea, a veces digo, necesito apagar el teléfono. Tú dices que en estos días empezamos a ver un reality show, mi esposo y yo, que el tipo, la primera pregunta era, pensamos que era un documental de dinero, porque siempre uno está como tratando de aprender en este país que uno no entiende ni para para nada, pero bueno, ajá. Entonces, ah, bueno, que nos va a educar. No, es un reality de que el tipo como que te ajusta la vida con el dinero. Y la primera pregunta que te hace es, ¿qué harías tú si fueras rico? Entonces, lo primero que, entonces, puedes hablar de comprar cosas y tal, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y yo lo que le dije a Juan Ernesto, yo me iría a una isla. Le pagaría a la gente que se quiera venir conmigo y ya está. Pero no agarraría el teléfono para absolutamente nada. Y es por esto lo que tú estás, o sea, está el cual lo que tú estás diciendo. Yo me estoy bañando, yo duermo, yo me pasa algo y de una vez ya lo estoy conectando con contenido. ¿Y qué ladilla? Yo quiero vivir la cosa tranquila y ya está y andar todo tranquilo. O sea, yo me peiné, pero mi pelo hoy está, o sea, ¿qué es esto? ¿Y qué ladilla? Mira qué ladilla es. Ajá, pero bueno, ajá, me peiné, muchachos, no sé, solo quiero que quede claro. Entonces, es como demasiado vivir en torno al contenido, y te lo entiendo tanto, porque quiero vivir, quiero estar en otra cosa, y tú tienes muchas cosas going on en este momento. Una gordita que en un pedo, en un chinchorro, como dicen en Venezuela, ya creció y ya pasó su bebecismo, ¿no? Sí, no, y está chiquita, tiene año y medio apenas. Está gorda, está muy rica, esas bebés. Cada vez que ellas crecen, cada vez que Sasha montó una historia, yo le escribo, dile que dejen de crecer, que así me siento vieja yo, que se queden así. Pero sí, tienes que, ¿cómo haces? No sé cómo haces, no sé cómo haces con la presión de las redes. No, yo a veces sencillamente, ya, o sea, mis redes siempre han sido súper orgánicas, como que yo nunca he sido de montarme en Trends y hacer lo que los demás están haciendo, como que yo me lo disfruto. Y gracias a Dios he logrado con mi esposo hacer algo que no depende directamente de las redes. Si bien está un poco entrelazado, porque bueno, yo salí de allí y la gente me conoce por allí, pues nos va muy bien sin ellas, no las monetizo. Entonces, esa presión que tiene mucha gente, no la tengo yo tanto. Pero bueno, ya tengo tanto tiempo en esto que forma parte de mí. Y ya vienen otras nuevas generaciones que vienen con otro chip, mamita. Porque yo aunque sigo joven y me siento de 25 por dentro. Gen Z, Gen Z. No vengo con ese chip tecnológico que te tienen. O sea, en estos días le pusieron a abrir un proyecto del colegio. Y yo, guarda, yo te enseño, yo te ayudo porque tenían que grabar un video de cocina latina. Ok, ok, ok. Entonces yo fui productora, directora y yo fui la editora. Ok. Entonces yo les digo, bueno, yo les edito el video y tal, pensando que yo era cool, ¿no? Porque les iba a editar el video y yo les digo, ¿y cómo van a ser sus amigas? O sea, como que las mamás saben editar. Y me dicen, no mami, ellas saben editar y todas tienen CapCut. Y yo, ¿qué? O sea, tienen 11 años. Dicho, ¿qué? Yo a las 11 jugaba con Barbie. O sea, entonces claro, está uno de 30 y pico. Qué miedo, mami. O sea, generando contenido con gente que tiene 18 o 25, que son un 747. Bueno, pero igual. Entonces yo dije, ¿sabes qué, Sasha? Entrégate. Entrégate. Tienes 10 años, tienes 3 hijas. Ya está. Lo lograste. Ya está. Ya está. Ya, ya, ya. Yo misma me he hecho mi labio porque es como para deprimirse. Es que, bueno, no vale, pero tú siempre tienes igualito a tu público. Eso es lo que siempre, el otro día hablaba con Manuel Rodríguez del Mesías. ¿Por qué Selena es tan famosa? Y yo le digo, porque Selena logró conectar con gente más jovencita, pero también logró conectar con los millennials. Pero ya va. Tú eres Selena Gómez, Sasha. A mí la gente me escribe. Sasha, te sigo desde que era una niña. ¡Ay, eso fue! Desde que tenía 9 años, 9 años y estaba en primaria. Y ya estoy en la universidad. Porque tienen 19. ¡Cállate la boca! O sea, que cuchi, te quiero, gracias por apoyarme, pero cállate la boca. Cállate la boca, no me digas esas cosas. Es horrible, horrible. Bueno, estábamos hablando fuera de cámara cuando nos dicen señora y esas cosas. Gente, contrólense. Díganos chicas. Y cuando te dicen, cuando yo tenga tu edad, me quiero ver así. ¿Yo qué me estás queriendo decir? Eso es muy doloroso. Es que la gente no sabe. La gente de 20 no sabe que eso duele. Y cuando tú tengas 30 y pico de años, te vas a sentir por dentro igual. ¿Qué edad tienes tú? 38. Por dentro. No, vale. Ah, por dentro. No, por dentro yo tengo. Yo me quedo en 26. ¿A 26? 26. Esa es tu edad. Esa es mi edad. Esa es mi edad. O sea, mi mente está igual. ¿Pero qué pasó a los 26? Me casé. Ah, ok. A esa edad me casé y tuve abril. Ok, ok, ok. Y yo me siento, o sea, claro, tú maduras en ciertos aspectos de tu vida, pero mi espíritu por dentro no es de teenager, no es de los principios de los 20, que fueron un asco. ¿Por qué? Es de los 26, que todo se empezó a poner bueno, pero es como, no, los principios de los 20 son horribles. Pero porque, a ver, enlighten me, porque yo no sé, o sea, quizás me pasó lo mismo que te pasó a ti y no lo siento así. No, 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 crisis existenciales que voy a hacer con mi vida. Bueno, sin no saber que la carrera. No, no sé manejar mi cuerpo, uno en venta. No, 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 no sé. ¿Será que yo era una cabeza cotufa y no estaba pendiente? Luisana se estaba burlando de mí. Pero sí, no sé. O sea, no me lo acuerdo así. No, al principio de mis 20, yo estaba como, era una época de mi vida, no me pasó nada traumático, pero no había estabilidad. No te entendías mucho. No me entendía yo a mí misma. Puede ser que fue antes para mí o fue. En el medio de los 25, como los 25 por ahí, todo empezó como a encajar. Y de los 26 para arriba, la mejor década para mí, hasta ahora los 30. Ah, sí, eso sí es muy sabroso. Demasiado. Sí, estoy de acuerdo. Pero cuando uno tiene 20 y uno jura que 20 es viejo. Yo me acuerdo que yo decía, cuando yo tenga 30, me voy a cortar el pelo porque quedé subicado. Así deja con el pelo largo. Ok, ok. No puedes creer. Y ahora todavía estoy que crezca más. Claro, que crezca más. Y a ti te crece bonito el pelo. El otro día me decían, ¿por qué no te hagas que te crezca el pelo más? Bro, porque se me rompe. Tengo el pelo corto así, ya está. Yo veo el pelo sallo, hace esa pelambre. Yo, ay, envidia, envidia pura. Pero yo no sé qué edad mental tengo yo. Sí recuerdo, añoro mucho la edad de cuando uno no tenía las responsabilidades ladillas de adultez. Odio las responsabilidades. Hoy vino otra vez la gente a fumigarme en la casa. Y qué edadilla yo recibir a esa gente. Que se encargue a mi mamá. O sea, es como que llegue mi mamá y que mi mamá hable con el señor. No quiero brindarle un agua al señor que me está echando la fumigación, Sasha. No quiero hacer esas cosas. Lleva el carro al mecánico. No quiero, no quiero comprar pavo para comer a la casa. No, que la edadilla. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que yo soy súper confianzúa. O sea, tú vas a mi casa y yo, Dani, esta es tu casa. O sea, abre la desperta, abre la neviera, lo que tú quieras. O sea, yo soy muy relajada en ese sentido. Y me gusta tener todo lo que a la gente le gusta. O sea, si tú vas a mi casa y yo sé que te gusta aquí el chocolate, te lo tengo ahí y tal. Pero me falta el chip de señora. ¿A qué me refiero? O sea, mi mamá está en mi casa y de repente llega alguien. Y mami, ¿quieres un cafecito? ¿Quieres un tecito, unas galletitas? Y mami, saca todo, saca todo tipo de lavandujita. Y yo, ay, coño, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace yo? Pero a ti sí te gusta celebrar el cumpleaños y hacer gente en la casa. Sí, me encanta eso. A mí no. Pero el tema de esa visita como protocolar. O sea, mis amigas van para la casa. Y yo, ay, miren, si quieren cualquier cosa, aquí está. Ahí está la máquina de un espresso. Si se quieren hacer un café, como que... Lo único que sí me piden es que Sasha me haces un batido de proteína. Porque me canta. Entonces yo ahí me luzco. Eso, eso. Si quieren que les cocine algo, chévere. Pero como que esa tensión de señora, el que quiere tu cafecito... Quieren que te cocine. Me obligo a hacerlo porque es educación. La gente lo espera. Mucha gente lo espera. Sí, claro que sí. La gente va para tu casa y tú, bueno, no me va a costar nada. De mí no esperen nada. Oyeron, ahorita me puse a ponerle a hacer la gente que se quite los zapatos en la casa y me ven con cara fea. Eso es lo único que puedes esperar cuando vengas a mi casa, que te tienen que quitar los zapatos. No, es que a mí no me gusta atender, Sasha. Me da mucha ladilla. Me da mucha flojera. Hay gente que le fascina. A ti, tú ya veo que te obligas un poco. Es que a mí me da mucha flojera, chaval. Tú sabes que la regla que yo tengo en mi casa para mi familia interna, o sea, le hace Andy y las niñas. Yo no sirvo vasos de agua. No. ¿Por qué fue? Yo tengo un mini trauma. Porque cuando yo nací, todos mis tíos eran jóvenes. Tenían entre 11 y 18. Entonces, ¿quién era la encargada de servir los vasos de agua? Ay, no. Yo. Sasha, un vasito de agua con hielo, con hielo. Yo tengo como un tema con el agua, ¿no? Entonces yo, yo en la casa digo, aquí todo el mundo tiene dos manos, dos piernas. Aquí el que quiera agua va y se lo sirve. Porque yo entiendo, Andy, con el tema de que él no se va a cocinar ni agua, yo soy la que cocina. Ajá. O pido los deliveries, qué sé yo. Yo me encargo de la comida. Ok. Él se encarga de los taxis y de la gasolina. Entonces ahí nos equiparamos. Ok. Entonces, bueno, yo preparo la comida, le sirvo la comida a todo el mundo, o que el que quiera agua. Ya Luna sabe que tiene que llevar su escalera, su sillita, y la pone en el filtro, y ella se monta y se sirve su agua. Pero, pero que es verdad que es rico que también ellos independientes. Pero que es independiente. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. O sea, que a mí, Andy, Gordon, ¿me traes un vaso con agua? ¿Qué? Yo imagino Sasha comprando una nevera y poniéndola en el cuarto con unas botellitas. Toma tú tu vaina y ya está, ya está. Claro, yo jugaba con mi hermano el robot. Para qué, al mandarlo a hacer cosas. Robot, tráeme un vaso con agua. Y Lucas, sí. Y yo, perfecto, váyase, me trae el vaso de agua. Pero no, 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 no generé. Concho, pero claro, tus tíos, tú estabas en edad chiquita. Sí, fuiste el conejillo de indias que te jodieron. Pero bueno, si mis hijos saben que ellas se sirven su agua. Y Andy me dice, coño, ¿cómo no le vas a servir un agua a tu hija? Qué feo, Sasha, qué feo. Digo, yo le estoy enseñando a ser una mujer independiente. Entonces, yo lo he dicho mucho recientemente. Gracias a ti, yo ahorita justifico muchísimas cosas con el tema de las hormonas. Porque en verdad descubrí, siempre lo decía echando broma. Este es reglúa, ¿sabes? La típica. Pero ahorita entendí que uno durante todo el tiempo está en un proceso hormonal. Uf, demasiado. Claro, pero me encanta. Porque entonces ahorita es mi excusa para absolutamente todo. Y es de real. Entonces, nadie me lo puede rebatir. Y es delicioso. Entonces, tú, ahorita estoy creando unas mujeres independientes, ¿sabes? Y esa puede ser tu excusa para que la chama ahorita se encarguen de todo. Yo he educado a Andy demasiado con el tema del síndrome premenstrual y de la regla. Él está a esto de bajarse la app de Flow en su teléfono. Muy inteligente. Para él saber cuándo... It's coming, winter is coming. Ajá, caminar con caution. Proceed with caution. Y con tres niñas chiquitas ahorita, ¿no? Porque eso, Andy va a estar ahí en guerra. Bueno, ¿y cuando se sincronizan? Cuando se sincronicen, ¿eh? Fuerte. Bueno, está bien. Bueno, no sé. No sé cómo es el de carácter. Ya me dice que él es chacharachero. Quizás se va, agarra sus palos de gol. Chao, muchacha. Nos vemos en una semana. Suerte ahí. Y ya está. Me lo imagino, me lo imagino. Pero sí, qué bueno que lo criaste. Yo a Juan Ernesto le he dicho que se baje el flow. No, claro. A ver, fuera de broma. Porque se ha hecho mucha mofa de eso. Pero realmente un hombre no aguantaría. No, es que yo daría lo que fuera. Ya va. Porque baje papá Dios y te dé la regla por un mes. O sea, en un mes que te venga. Mira esto que me mandó Juan Ernesto. Yo lo guardé porque yo lo voy a hablar contigo. Pero esto me lo mandó mi esposo hoy, ¿ok? Juan Ernesto, estoy hablando contigo. Me dice que pegarle una patada a un hombre en sus joyas, Douglas, tú no puedes hablar, produce 9000 veces dolor, que es equivalente, o sea, 9000 no sé qué de dolor, que es equivalente a tener 132 hijos o que te partas 3200 huesos al mismo tiempo. Y dije, tú... Eso no es un hombre. No, no, mira eso. Eso es lo que yo le dije. Y es que tú que has parido, me puedes responder esto, yo no lo sé. Pero no, no es cierto. O no, no. No, no, a ver. Y se llama medicina. Toma tu tomate. O sea, yo no tengo la cuestión que tienen ellos ahí para saber si duele más o menos. Ajá. Pero el tema de las contracciones es que las tienes por tres horas y ellas van y vienen, van y vienen. Entonces es como que te pateen tus partes 55 veces. Toma tu tomate. ¿Entiendes? O sea, no, no, me puedes... Hay que multiplicar ese dolor durante tres horas. Obviamente. Es como que es demasiado. Claro, pero apartando eso, cuando a uno le empieza a venir la regla, que son cinco días antes, te baja la serotonina, todas tus hormonas se alteran. Entonces tú no te sientes igual. No te sientes igual, te sientes más down, menos tolerante, con menos paciencia, sin mencionar todas las cosas físicas, que automáticamente te ves distinta. A mí hay jeans que cuando me vienen no me cierran. No me cierran. Entonces retienes más líquido, hay una serie de temas. No a todas nos da igual, pero a la gran mayoría. Entonces, claro, yo entiendo que los hombres no pasan por eso y no se saben dirigir de forma adecuada cuando estás en esos días. Entonces a veces vienen y es que se te nota que viene la regla. ¡Oh! No, mamá, que te parto la cara. A mí me vienen cinco días. Yo siempre estoy anunciando cuándo es que me vienen. Entonces, me vienen cinco días. Y yo hoy dije, ok, voy a entrenar piernas al gimnasio. Donde yo vivo hay un gimnasio que está ahí. Dijo, voy a ir, con toda la intención del mundo. Entré al gimnasio. Dice así, demasiada gente. Están usando mi máquina. Me devolví. ¿Cuál es tu máquina? ¿La escalerita? No, no, no. Quería ser en la skill machine. Ah, sí, sí. X ejercicio. Pero, o sea, había como, no es tanta gente, pero fue como que una vibra, como que me devolví. Y entrené en mi casa con unas pesitas ahí. O sea, como que tú, tú mudas. En otros momentos yo entro, me pongo mis audífonos y me pongo a entrenar. O sea, tú cambias por unos días. Y no es nada fácil. Es una ladilla. Nunca lo van a entender. Yo misma, hace poquito, en una de mis últimas reglas, tal cual, estaba riéndome muy duro y de repente me dieron unas ganas locas de llorar. Y yo, ¿qué me estás pasando? Entonces, yo ahorita estoy haciendo terapia, coaching, todas las cosas y tal, no sé qué. Y yo digo, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que se me está removiendo? O sea, como que haciéndome las preguntas correctas que estoy también trabajando en todo eso. Y no sé, no sé. Bueno, yo tengo esta app de Flow que ya te permite como registrar. Poner síntomas, pero además tiene aparte como un blog de notas. Y yo, literal, he recurrido al tema de voy a escribir cómo me siento para no sentir que estoy enloqueciendo cada mes. Porque uno se le olvida. O sea, uno creería que uno tiene 20 y pico de años viendo la regla, uno estaría acostumbrado. Pues no. Entonces yo, llego a la nube, estoy obstinada, no tengo paciencia. Que la diga, ven. Sí, no. Ya comenzó. No, no. Entonces todos los meses me voy para... Ay, sí, son cinco días. Es que son cinco días antes de que venga. Es que soy un reloj. Pero bueno. Y te pones... Porque esto sí me pasa a mí. Como que hasta peleo por cosas que normalmente no pelearía. Claro, claro. Qué ladilla, ven. Mis peleas más grandes son... O sea, de pareja son siempre en esos días. Qué ladilla, ven. Qué ladilla. Ser mujer... Ser mujer es muy bonito, porque esto lo he dicho, me divierte ser mujer. Ser mujer creo que es más divertido que ser hombre. Pero no todo el tiempo. O sea, me gustaría fuera selectivo. Yo cada vez que me agarre le digo, pero ¿por qué los hombres no pasan por esto? Totalmente. Porque estadísticamente nosotras vivimos más. Ah, ahí está la compensación. Publicidad. Muchachos, miren, a veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos a alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien en esta vida. Si nuestro negocio digital va por el camino correcto, si tenemos que invertir más en publicidad o todo lo contrario, si debes meterle el freno de mano y cambiar unas cositas para luego lanzarte de todo. Porque todos esos pequeños errores te hacen perder plática. Así que no esperes más y entra a willplus.com donde tienes todas las soluciones. Si ya tienes el camino recorrido o estás comenzando de cero, no importa. Ellos básicamente ofrecen asesorías súper completas para emprendedores y grandes empresas que quieren marcar un antes y un después en su negocio y en su bioteco. Vieron un workshop donde entrevistan y se meten hasta la médula analizando cada detalle de lo que tú estás haciendo ya para darte soluciones efectivas y casi siempre tienen que ver con tecnología. Así que ya sabes, si te sientes estancado, quieres comenzar a toda máquina, willplus.com en dos pasos puedes agendar tu asesoría que te la diga ya que se van a convertir en tus mejores amigos, tus BFF. Otro BFF que yo tengo que trabaja conmigo es Ale Trémola, que es mi relacionista público. Me conecta con gente importante, con cualquier movimiento que quiero hacer yo para hacer crecer mi negocio, mi empresa, que soy yo misma. Ale siempre tiene como alguna buena idea. Así que contáctalo, que estoy segura que te puede guiar en sea lo que sea que tú necesites. Lo consigues en Instagram en arroba aletremola. También les tengo que mandar en este espacio siempre un beso y un agradecimiento y recordártelo también a ti. Existe Patreon, que básicamente después de cada uno de los episodios que grabamos acá, grabamos otro episodio exclusivo para la gente que está suscrita allá. El link está allá abajo en la cajita de información. Y no solo está ese beneficio, sino que también hay este NotiDani, que lo hacemos un show en vivo todos los viernes de las noticias más importantes del entretenimiento. El episodio cuando yo grabo el podcast, ustedes pueden estar en el en vivo, hacer preguntas e interactuar con nuestros invitados. Como el día de hoy con Sasha, que sé que te arrepentiste de no haber estado en Patreon. También tenemos un grupo en Telegram. Son muchos beneficios y espero seguir haciendo cada vez más cosas. El link está allá abajo en la cajita de información. El día de hoy, dos personas que se sumaron y que les quiero mandar un besazo son Daniela Vargas y Sabrina Tamayo. Muchachas, gracias por ser de la familia Chaucera. Y antes de continuar, por supuesto, Gravity, este estudio bello y maravilloso, tiene esto que decirles. ¡Corte! Hay que repetir eso todo. Para trabajar en Gravity no tienes que ser necesariamente artista. Es un lugar para todos y todo tipo de proyectos. ¡Ay! ¡Ay! Mira, pásame el cable ahí. ¡Ah! Pero me puedes dar más detalles. Ven acá, mamacita, que ya te cuento. Porque aquí en Gravity tienes el espacio y todos los equipos que necesitas para que tu proyecto se vea fenomenalmente muy profesional. ¿Ok? Puedes hacer cursos, videos, sesiones fotográficas, videos personales, videos corporativos. Lo que te dé la gana, este es el lugar. Así que contáctelos a través de www.gravity.com o arroba Gravity. Videos también musicales. Porque yo canto también, ¿sabías? ¡Srodin' it, Frank! Aisha, pero hay unas cosas con las que yo en mi ignorancia sé. Porque odio que a nosotros se nos vaya el colágeno más rápido y nos pongamos, o sea, nos chupemos más, nos pongamos viejas más feas más rápido que los hombres. O sea, los hombres son bellos cuando se van poniendo viejas, como el vino. Y nosotras necesitamos más ayudas. Eso sí creo que ahí la naturaleza no la dio. Depende, porque yo he visto parejas que tienen la misma edad y si la mujer se cuida más. Y la mujer está, entrena, las pesas, amigas, son su mejor arma para la fuerza de gravedad. Se alimentan de forma saludable, pues se nota, el cuidado se nota. Se nota. ¿Entiendes? Y las mujeres tendemos a ser más disciplinadas que los hombres. Eso sí. En ese sentido. Eso sí, eso sí. Con todo lo que has vivido y has aprendido y de lo que decías antes, en comparación a lo que dices ahora, hay algo con lo que te rendiste. Vamos a hablar de un tema bien popular que es la celulitis. Vamos a hablar de la celulitis. Cuando uno tiene 20, uno quiere exterminarla, por lo menos yo en mi época. No, es que no se me puede ver absolutamente nada. ¿Ok? La celulitis es multifactorial. Edad, genética, hábitos, alimentación. O sea, mujeres tienen más que el hombre. Hay una serie de factores. Entonces, ¿qué pasa? Que ya yo estoy en una edad en la que yo estoy haciendo lo correcto. O sea, yo me alimento de forma balanceada y saludable, hago pesas, tomo suficiente agua, bueno, fumo, tengo hábitos. Ya a lo que me quede de celulitis, ya yo hice las pases con ella. Es como que, amiga, estamos juntas desde la adolescencia. Estoy haciendo... Ya. I love you. Ya, ya. O sea, que la gente, no, que no tiene celulitis. Sí, en ciertas luces se oculta más que en otras, con ciertas ropas se nota más que en otras, pero uno tiene, el 90% de las mujeres tiene. Y a mí no me da pena, porque hay gente que trabaja en este medio, que se graba y que topa, que no se vea, y después te ven en persona en un 3 de año y dicen, ah, pero si tiene algo. A mí me sabe a rabano, si se me ve, si no se me ve. O sea, yo sé que cuando me pongo las líqueras más cortas y aprieta, se va a ver un poquito. O sea, no me interesa. Cuando tenía 20, estaba como más, me acomplejaba más el tema, ¿me entiendes? Con todo y que me cuidaba y que tenía poca, era como... Y yo ya, yo dije, ¿sabes qué? Lo que es, es. O sea, y con eso yo me he relajado. Te relajaste. O sea, la piel, por ejemplo, luego del tercer embarazo, gracias a Dios por genética, a mí me recuperé relativamente rápido y con buenos hábitos, pero la piel no es la misma que cuando tenía 25. No me importa. O sea, si me siento y medio se me da, eh, no me sabe. Como que esas cosas ya no... Me encanta y me parece tan saludable. Y siento que uno se va aceptando en ese sentido. Uno va siendo más noble. Yo soy mucho más relajada ahorita de lo que era a los 25 o a los 26 cuando comencé en las redes sociales. Dígame cuando comencé que todo esto era nuevo y la gente me empezaba a opinar sobre mi cuerpo, sobre yo, me va a compararme. Y yo decía, Dios mío, Dios mío, lo que sé. ¿Me entiendes? Ya como que, ah, que fulanita está mejor que tú, que es más fino. Buenísimo. Pero porque estás más... ¿Qué crees? ¿Y por qué crees que ya estás más relajada? Es una combinación de, estoy más madura, ya después de que tienes... Das a luz tres veces. Tú percibes tu cuerpo de una manera diferente porque ves lo que es capaz de hacer. Entonces, como que tú misma estás, como dicen los gringos, in awe of yourself. Como que ya tú misma te quieres un poquito más. La madurez, el acostumbrarse también a que la gente no tiene filtro y te va a decir cualquier cosa. Y que muchas veces lo que te dicen tiene más que ver con ellos que contigo. Entonces, creo que es una serie de cosas. He dejado ir un poquito también las redes, como que el estar pendiente de qué escribieron, qué no escribieron. O sea, la gente me comenta y yo leo un ratito y ya. Y lo dejo, lo dejo. O sea, como que no estoy demasiado pendiente de eso. Sí, o sea, todo lo que estás diciendo voy pensando y yo también creo que ahorita no leo tanto los comentarios y ese tipo de cosas. Obviamente yo no estoy, a mí no me están analizando con una lupa el cuerpo, cómo te lo van a estar analizando a ti, que qué fastidio eso, eso debe ser como súper pesado. Pero entiendo todo lo que estás diciendo. Yo estaba pensando también en qué me he rendido. Yo creo que me rendí en tener la casa ordenada y todavía no soy mamá. Lo mío es mucho más sencillo, pero sí, como que creo que a medida que uno va creciendo como que vas haciendo más las pases de que hay cosas que no merecen tanto como la pena. Y definitivamente la opinión de los demás no merece tanto la pena. Y lo de la celulitis, qué fastidio el tema de la celulitis. Los hombres, los hombres sí tienen menos celulitis que las mujeres. A ellas le sale más en la barriga. Sí, pero la barriga no está tan expuesta como nosotras con los chorcitos. Nosotras siempre estamos más expuestas por el tipo de ropa. Claro. Por todo. O sea, ese es un tema que me preguntan tanto. El otro día subí un video sobre eso y decía, o sea, hay un punto. No tiene nada de malo si tú quieres mejorarla, ¿no? Por ponerle un nombre, porque no tiene nada de malo. Pero sin caer en una obsesión y sin estarse comparando, sin estarse comparando con la gente que están siguiendo, porque tú estás siguiendo la puesta en escena de los demás. Y te estás comparando tus trasbatidores con eso. Entonces, eso, el otro día Abril me preguntó sobre la celulitis. ¿Qué era? Porque ya entre las amigas comentan. Entonces yo le dije, mi amor, eso forma parte de la piel. Así como un lunar, como una cicatriz, la piel no es una mesa dura, la piel es flexible. Y son cosas que aparecen y que no tienen nada de malo y aparecen a medida que te haces adulta. Y ahí quedó el tema. Y así es como todos lo deberíamos ver. O sea, si bien tú te puedes cuidar y hacer ciertas cosas para mejorar lo que no te gusta tanto, no obsesionarse. Porque es que más del 90% lo tiene. Y hay distintos grados. Hay menos grados que, hay unos grados más altos, unos grados más bajos. Pero al final todas tenemos y eso no te hace ni más ni menos. Yo te he escuchado mucho ahorita hablar mucho de salud mental. Te escuché que estás haciendo terapia. No sé si siempre la habías estado haciendo y lo habían. Empecé a hacer más terapia cuando tenía tres, hija. Porque ahí todo se complicó. Se necesitó en ese momento hacer un poquito más de terapia. Pero bueno, con la terapia yo he aprendido a ser más amable conmigo misma y a hacerme preguntas más inteligentes. ¿Qué has descubierto quizás con todo este proceso? Porque me dijiste justo de cuando tú te estás dando dura, como que ya está, no obsesionarte. ¿Cómo estás llegando a ese punto? O sea, si tienes alguna herramienta que quizás me ayudes a mí. Voy a hablar de mí. Ok, muchacho. Soy egoísta. Mira, a mí lo que me ha ayudado, aparte de la terapia y al no ser tan exigente conmigo misma, es verme a mí misma como si yo fuera una tercera persona. Ok. Entonces yo digo, ok, aquí está Sasha, que ella es mi mejor amiga. Mi mejor amiga, la persona que me hace reír, con quien la pasó bien, o sea, mi confidente. Si esa persona tiene celulitis, ¿me importa? No me importa. Si esa persona engorda o no engorda, no me importa. Si se le cae el pelo, si le sale agnesis, etc. O sea, esa persona pierde valor para mí en lo absoluto. Entonces en el momento en el que tú internalizas eso, tú entiendes que la parte estética es una pequeñísima parte de quien tú eres y no puedes dejar que te consuma. Porque si bien ahí todos tenemos inseguridades y cosas que queremos mejorar, yo quiero aumentar masa muscular en los hombres, por ejemplo, quiero marcar un poquito más aquí, un poquito más allá. Ok, son cosas que tú puedes trabajar, pero no pasar todo el día pensando en eso que no te gusta, en esa parte física, que no tiene ningún efecto en la gente que te rodea, en la gente que realmente es importante para ti. Entonces creo que hacer ese ejercicio constante me ha ayudado. Y lo has logrado, porque yo me pongo a hacer la tarea y a veces no lo logro, ¿no? Pero si te está yendo bien con la tarea, ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, distraerse, ¿no? Tal cual, como dices tú, hacer la tarea de la tercera persona. A mí Karen Ferreira me habló de la niñita de ocho años. O sea, como que mírate a ti de los ocho años, ¿sabes? Que también el ejemplo que tú le estás dando. Tú tienes ejemplo que al tener hijas, yo a veces digo, yo quisiera que mi hija se hablara a sí misma de esta manera. Y yo desde que tuve abril, que es mi primera, yo dije, yo voy a cuidar muchísimo lo que digo. O sea, cualquier comentario que yo haga sobre mí, sobre los demás, sobre el tema del cuerpo, sobre el tema de la comida, sobre el tema de las dietas, en mi casa no se habla de eso. La gente juraría que yo, porque se hacha fitness, en mi casa se ha prohibido hablar de que si algo es light, si algo tiene muchas calorías, pocas calorías, que si esto engorda, que si esto no engorda, que si fulanita engordó, que si fulanita está más flaca, que si fulanita está más corta, que si no me gusta, que en los momentos de posparto, que no estoy muy cómoda con mi cuerpo, yo soy una muda con mis hijas. O sea, como que ellas no me ven, aunque tengo a veces mis propias luchas internas, cero, no las comunico. O sea, los niños a veces suben y bajan de peso en las vacaciones, ellos engordan un poquito, en las clases vuelven. Yo soy incapaz de decirle a mi hija, te quedas más apretadito el blue jean, estás comiendo más, que no sé qué. Esos comentarios están prohibidos en mi casa. Dios mío. Y ahora que Abril está pegando un estirón, yo estoy en una campaña con mi familia, política, mi familia, mis papás, mi mamá, a todo el mundo le estoy diciendo, miren, yo no quiero, por favor, que le dan comentarios a Abril, de que qué bella estás, qué flaca, qué alta. Ay, qué bella, que no sé qué. O sea, una cosa es que tú le dices, estás hermosa, y otra es, qué delgada, qué alta, porque pegan el estirón. Entonces, ahí es cuando empieza el tema de que los niños empiezan a asociar, ah, porque flaca, entonces estoy más linda. Entonces, si engordo, ya no sé. Entonces, la gente lo hace por ser nice. Por decirte algo lindo. Porque a veces, porque el vivir en otro país, hace que cuando los veas te impresiones, y lo primero que sale de tu boca es, qué alta, qué grande, qué flaca, qué... ¿Me entiendes? Yo, no, 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 no lo han hecho. O sea, yo me anticipé. Oye, no nos regañes, no hemos hecho nada. Yo me estoy anticipando. Claro, no. Por favor, no me hablen de dietas, no me digan que si algo engorda, que no. Porque ya Abril está en una edad que todo lo escucha. Y gracias a Dios, yo he mantenido a Abril muy alejada de eso. Y es una niña muy segura y feliz. Pero porque he sido militante con eso. O sea, no, eso con eso no se improvisa. Y no, que bueno, no, no, no. Uno tiene que cuidar todo lo que sale de la boca de uno cuando uno tiene niños que están escuchando, aunque uno no cree. A mí en la terapia, tal cual, como que me hicieron la pregunta, ¿en qué momento alguien te dijo a ti algo sobre tu cuerpo? Porque hubo una, o sea, siempre tuve como rollitos con cómo me veía yo en el espejo, toda la vida. Y yo no me acuerdo, la verdad, te lo juro. Pero estoy segura que algo, alguien en algún momento me habrá dicho algo de mi barriguita, de mi postura. Yo siempre he tenido una postura súper chueca. Entonces, alguien me habrá dicho algo y eso a mí me marcó por el resto de la vida. Y es lo que dices tú. No sabes de dónde te puede llegar. Tú puedes además controlar mucho el ambiente de tu casa. Pero, o sea, te viene un tío y te dice, qué bella estás. Y tú, ay. Y tal cual, por ahí fue. Y ahí se te genera, no sé, se te genera este rollito complicado. No, y mira, y ser mamá y ser papá no es fácil porque a veces los niños, por ejemplo, sobre todo en este país, con la comida de aquí y el exceso, por ejemplo, vienes Halloween y hacen el trick-or-treating. Y los niños no tienen ese control. O sea, ellos tienen esa cesta de chocolate y se lo quieren comer todo. Entonces, la gente dice, ok, Sasha, pero ¿cómo hago? Entonces tú, ok, pero llévalo un tema de salud. Ok, escoge los chocolates que te quieras comer hasta que estés satisfecha, pero no te puedes llenar de chocolate porque te va a doler la barriga. Entonces, es un tema de explicar las consecuencias, pero no con un tema estético, sino más bien con un tema de salud y el no restringir. O sea, el no decir, bueno, en esta casa se come solamente saludable porque esa comida es mala, porque la comida no es mala ni buena. Hay comida que yo las llamo fun foods, o sea, comidas divertidas, que así como mamá le gusta tomarse un vino blanco los viernes, no puedo tomar vino en todas las comidas todos los días, porque no me hace bien. Entonces, las chucherías, y eso se trata más o menos así. Entonces, mis hijas lo han logrado entender y ellas me preguntan, ¿me puedo comer otra galleta? ¿Me puedo comer? Y en mi casa no es que... Los viernes se come pizza, pero de lunes a viernes se come... No, 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 el otro día la luna me dijo, mami, ¿podemos pedir pizza? Era un martes y yo, sí, mi amor, vamos a pedir pizza. Se come su pizza, estoy full y deja... O sea, le sirvo y come lo que no le cabe. O sea, no hay esa necesidad de hacer un atracón porque no hay alimentos prohibidos. Es una relación saludable con la comida. Que quizás nosotros no tuvimos, porque yo en la adolescencia inventé mucho. Sí. Entonces, sí. Yo estoy, yo tengo esa sasha como le digo, yo me siento joven, yo tengo mi formación muy fresca aquí. Pero que inventaste con la comida, porque tu mamá... Inventaba, o sea, yo de repente habría una... Sí, pero los papás de antes no tenían las herramientas que tenemos hoy en día. Totalmente, sin duda. Entonces, yo de repente vi una revista, que no la voy a nombrar porque no quiero hacer la calar mal, y decía, la dieta de la avena. Desayuno, avena. Almuerzo, avena. Merienda, toronja. Cena, avena. Y yo voy a hacer la dieta de la avena. Entonces, yo con 14 años, 15 años, haciendo la dieta de la avena. Claro. Después, la dieta de Escardel. No sé, yo haciendo la dieta de Escardel. Y yo tenía... A mí no se daba ni cuenta. Mi mamá no se daba cuenta. Mi mamá trabajaba hasta las 6 de la tarde, que soy yo, y yo me ponía a inventar. Llegó un punto que también me dio hasta una gastritis crónica. Claro. Porque entonces, si no como... Entonces, ¿sabes? Nunca llegué a tener un trastorno alimenticio como tal, pero sí, borderline, inventando. Sí, sí. O voy al gimnasio y hacía una clase de step. Ahora voy a hacer una clase de spinning. Y ahora voy a hacer una clase... Entonces, la niña hizo 3 horas de ejercicio con 16 años. Entonces, llegó un momento cuando yo me iba a graduar del colegio, que te mandan a hacer la tesis para graduarte de lo que llaman aquí high school. Y yo la hice de la conducta de los trastornos alimenticios. Y yo estaba en un colegio de puras niñas. Y yo ahí... O sea, como que a esa edad me di cuenta... Te cayó la locha. La locha. Y yo ahí dije, no, yo tengo que estudiar esto, porque si yo estudio voy a aprender a comer. Porque por aquí no es. Y yo hice ese click muy rápido, que fue lo que a mí me salvó. Y entendí que no había que hacer más de 45 minutos de ejercicio, que yo tenía que comer si yo me quería ver fuerte, como las mujeres de las revistas fitness que empecé a comprar. Entonces, empecé con el tema de la proteína, de las pesas. A los 16 años yo empecé a hacer pesas. Y eso fue lo que a mí me encaminó. Pero no todo el mundo tiene ese self-awareness. ¿Entiendes? Si pusiste el freno de mano cuando tenía. Y no tenía las redes sociales bombardeándome de gente, de gente editada, ¿me entiendes? Pero bueno, yo entonces, esa fue como una de mis metas con mis hijas. Y Dios me dio tres. No, vale, pero sí. O sea, y me lo dice. Porque yo constantemente cuando entrevisto gente que es papá y mamá, como que siempre, aquí en Estados Unidos existe mucho la cultura de echarle la culpa a los papás de todos los traumas que uno tiene. Que sin duda los papás, obviamente te crían y te dejan una huella y todo lo que te da la gana. Pero no sé si los latinos estamos tan conectados con que, los siglos de los siglos, esto es culpa de mi mamá, esto es culpa de mi mamá. No siento que sea así, pero todo el tiempo estoy viendo cómo romper los patrones del pasado para el futuro. En mi caso, mi mamá nos llevaba el domingo en la noche porque nos daba el Sunday Blue, ¿sabes? Que te pones triste el domingo. Y a veces comíamos McDonald's. Y mi hermano y yo, no sé si, creo que mi hermana también, cuando estamos, yo por ejemplo, el día que esté, qué sé yo, cuando me he inyectado Botox que me siento mal, digo, me voy a comer un McDonald's porque me lo merezco, ¿sabes? Y voy así, y es como una comida de... Comfort food. Pero me parece una locura. Y entonces siempre digo, bueno, ¿cómo lo haría yo cuando yo sea mamá? Entonces todo lo que tú me estás diciendo me parece súper valioso. Y también estás como prestando mucha atención a quizás algo que tú hubieses necesitado, que como dices tú, nuestros papás no tenían esa información, ¿sabes? No hicieron lo mejor que pudieron. Pero como para crear a las nuevas generaciones con autoestima, con que, no sé, son tantas cosas y es tanto de control que, bueno, entiendo que te sientas abrumada, amiga. Esa era toda mi conclusión por ahí. Me imagino que todo el mundo se debe sentir exactamente igual. Pero generar una buena relación con la comida. Yo no tengo buena relación con la comida. Yo fui deportista y después fui modelo. Claro. O sea, dos cosas muy... Porque en el deporte ves tu cuerpo como una herramienta, una máquina que tiene que rendir. Y la parte del modelaje es... Que está flaquito. Ajá. Y entonces nunca está suficientemente... Sí. Entonces nunca estuve lo suficientemente fuerte para hacer deporte y nunca estuve lo suficientemente delgada para ser modelo. Entonces siempre estuve como ahí en un mimi-twin, que yo ya, como tú dices, a medida que uno va creciendo, va haciendo las pases. Ahorita estoy haciendo más ejercicio que nunca y me siento bien. No estaré la talla que yo quería estar y tal, no sé. Pero vas haciendo como las pases. Esto es lo que es. Este es el cuerpo que tengo, que es un cuerpo maravilloso. Y ya está, mija. Pero sí creo que para mí en particular ha sido también un tema de la edad, pues. Y de también tomar mejores decisiones. Comer más sano, seguir a Sasha y todas esas cosas. Yo sí te tengo que decir esto públicamente. Sé que mucha gente se va a sentir así como yo. Qué rico cuando me dices que tengo que comprar en el supermercado. Mucha flojera. El otro día estuve como tres horas tratando de leer etiquetas en un supermercado. Y yo, qué ladilla. Que Sasha me diga todo lo que tengo que comprar. Y yo no leo nada. Hazme toda la tarea. Es demasiado. Y hay apps. Y hay no sé qué. Es demasiado. Ya ahorita hay de todo. Claro, pero ¿qué? Tú ahorita cuando vas al supermercado, igual tú te tardas 18 horas como me tardo yo, o ya lo lees rapidito, rararuru. No, yo no leo todo. Para empezar. Ajá, ok. O sea, el truco más importante a la hora de comer, de ir a un supermercado, sobre todo en este país, que todos están diseñados igual, es comprar en las afueras del supermercado primero. Ok. En las afueras del supermercado, sin entrar en los pasillos, es donde están las verduras, las frutas, las proteínas, las neveras con el huevo, la leche, todas esas cosas. O sea, tú compras lo que realmente necesitas para cocinar. Verduras, frutas, proteínas, ta, ta, ta. Y ya cuando te quieres divertir, te metes en los pasillos. Ok. Entonces yo... Ahorita estoy sacando cuenta y es así. Entonces, ¿qué etiquetas miro yo? Los cereales que les compro a las niñas, las barras, procuro que tengan menos de 10 gramos de azúcar. En el caso de las niñas, menos de 5 gramos en el mío. Los cereales de las niñas que no sean demasiado azucarados, que tengan algo de fibra. Yo ahí voy mirando. Pero hay cosas con las que sencillamente se ven ricas y las compro y ya. Porque hay sencillamente veces que nos provocan una Oreo y te comen la Oreo. Porque si te compras la que parece una Oreo, pero no es una Oreo, pero no tiene gluten, pero no tiene azúcar, entonces te comes 6 porque crees que... ¿Me entiendes? Entonces cómete las dos Oreos que te... O sea, cómete lo que te provoca. ¿Me entiendes? Yo no voy a comprar un pote de pirulín y le voy a mirar la... No. Entonces tú tienes las cosas que te gustan y te hacen feliz y las tienes ahí. Y las ciertas cosas que tú quieres incorporar en tu alimentación como más fitness. Entonces ahí yo más o menos miro. Está bien. Ok. Voy a aplicar esa. Bueno, mira, ya se está acabando el tiempo acá. Te voy a hacer una pregunta que la quería hacer acá, pero no importa. ¿Qué haces cuando, si no le entiendes a alguien dos veces, le preguntas la tercera? Le haces... No, no, yo digo... Me pasa. ¿Sabes qué me pasa full? ¿Lo límites? No, no, no. Cuando llamas a algo de atención al cliente o qué sé yo y te atiende una persona que tampoco es norteamericana y no le entiendes su inglés. Entonces ellos... Y tú... No quiere decir nada. Yo, mira, yo soy muy cuidadosa. Cuando la gente va, yo fui y vine varias veces. Este... Yo, este... Hi, I didn't understand that. Can you please repeat me? ¿Me puedes repetir? Se fue la llamada. I call it to say... I'm driving, I'm driving. Yo siempre driving. A mí en el gimnasio donde voy, yo estoy mamada y viene hasta Juan Ernesto. Está la música duro. Estoy mamada. Estoy concentrada en no caerme, qué sé yo. Y me vienen y me dicen algo. Y yo no entiendo nada. Ah, a Juan Ernesto le digo, ah, la tercera. Y él se rinde. Bueno, algo que a mí a veces me pasa. Si estoy en una cosa social o qué sé yo y de repente alguien se te pone a hablar y el tema está medio aburrido. Y taca, 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 taca. Te fui de otro lado. Y yo me fui. Y mi cara se mantiene y yo me fui. ¿Ven? ¿Suscríbete a Sasha? No sé. El supermercado. Y después cuando la verdad... Sí, claro. Yes. Bueno, te voy a hacer más preguntas como estas, pero en Patreon, muchachos. Sé que no les tengo que decir que sigan a Sasha porque sé que todo el mundo ya aquí sigue a Sasha, pero los quiero. Denle más amor a esta mujer. Compren más sus merengadas, su FitNine. Obviamente tomé FitNine para tener energía porque yo no tomo café, tú sabes. Me tomé mi colágeno de Sasha, me tomé todos sus productos y yo les pongo todos los links allá abajo. Te quiero, bebé. Yo sé que tienen una vida con mil cosas y gracias por hacer este espacio. Seguimos en Patreon. Un besote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.